En primer lugar quiero agradecer al señor alcalde Roberto Andín por hacerme esta invitación tan cordial que me da la oportunidad de conocer esta linda tierra con Espinosa Medrán, la cuna de uno de los hombres más importantes del siglo XVII en América y en el Perú. ¿Qué significa adoptar o llevar el nombre de este personaje para un pueblo? ¿Qué significa? Debe significar una forma de identidad, una forma de acercarnos a su vida, a su obra para que podamos seguir su ejemplo. Juan Espinosa Medrán que constituye un paradigma para la literatura peruana y latinoamericana y debemos sentirnos orgullosos que un hombre como Juan Espinosa Medrán haya nacido en Caucauso, en esta tierra hermosa. Tal vez el mundo en que ha vivido de niño a Juan Espinosa Medrán, esta naturaleza tan hermosa que nos rodea, ha impregnado en su alma y en su corazón, esa tendencia a querer la belleza, pero una belleza que se construye con las palabras. Juan Espinosa Medrán ha construido una estética, una forma de expresión cultural y literaria en su época que hasta ahora es reconocida universalmente. Su nombre originario es Juan Chancahuaya, ya es un nombre adoptado por los religiosos que lo acogieron a este niño, Juan Espinosa Medrán. No se tiene un conocimiento certero, evidente, en qué año ha nacido este personaje. Hay algunas conjeturas, aproximaciones, como es de la escritora cusqueña indigenista Morina Mato de Turne, que según ella hubiera nacido aproximadamente en 1629. Este es un escritor polígono, ¿qué significa? Es que dominaba varios idiomas, desde niño se dice que tenía una inclinación casi natural al idioma. Por ejemplo, dominó el latín, el hebreo, probablemente porque el latín, porque le acercaba a toda la cultura grecorromana, a toda esa cultura occidental, que le permitió conocer a los clásicos poetas de su época, como también el griego, dominó el castellano. Ha hecho varios textos, Amar su propia muerte, es un texto que nos refiere a sus reflexiones casi filosóficas. También escribió una obra teatral, el hijo pródigo, es la representación del hijo pródigo que está en la Biblia, pero él lo hace quechua, se apropia de esa cultura occidental y lo lleva al quechua. También escribió un libro de filosofía tomista en 1688 y está escrito en latín. Este libro está hecho en latín y constituye el primer libro de filosofía que se escribe en América. Otra obra póstuma de 30 sermones es la Novena Maravilla, una obra que están escritos los sermones de forma muy elegantes, hermosos, muy sugestivos, llamativos, con esa elocuencia, ese dominio que él tenía del lenguaje. También dice que él, antes de los 18 años, componía música sacra. Música sacra es música religiosa, ¿no? Escribió también una obra teatral, el rapto de Procepina y Sueño de Demiún, obra representada en Madrid y en Nápoles. Una cosa interesante es lo que hacía el Lomarejo, sus obras teatrales lo representaban los españoles. Pero una de sus obras cumbres de este personaje importante es el Apologético, escrito en 1622. Este es un libro en defensa de Góngora y Argote. ¿Quién era Góngora y Argote? Era un escritor español del siglo de oro, del siglo XVII, el príncipe de los poetas líricos de España. El Lomarejo también es considerado como uno de los representantes máximos del culturalismo en América. Este libro del Apologético inaugura en América, en el siglo XVII, un aspecto importante de la literatura. ¿Qué es eso? La crítica literaria. Él sería considerado, el Lomarejo, el primer crítico literario del Perú y de América. Ya, eso es otro de los más grandes méritos del Lomarejo. Unánimemente no hay ningún estudioso que no reconozca el libro apologético como un libro de crítica literaria. Está muy claro que él ha sido un crítico literario. Además, renueva la crítica literaria. Hay una anécdota de Clorinda Mato-Turros, ¿no? De la anécdota que todos seguramente conocemos, ¿no? Cuando una india quiso entrar a uno de los templos del Cusco a escuchar el sermón del doctor Juan de Espinosa Medrano, no lo querían dejar, porque las indias no tenían acceso a entrar a la iglesia. Eso era solamente para los blancos. Y entonces, al darse cuenta que era su madre, según Clorinda Mato de Turner, expresó una frase tan hermosa, dejen pasar a esa india que es mi madre. Yo saludo esta actividad que hemos hecho esta noche y agradezco nuevamente a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Aplausos